A mediados del año 2020, los medios de comunicación británicos informaron de un confuso y trágico accidente ocurrido a las afueras de Londres. Azra Kemal, una joven turca de 24 años, conducía su vehículo cerca de las 2.30 de la madrugada del jueves 16 de julio, cuando éste comenzó a arder en llamas en mitad de la autopista A-21 en Tom Wright, Kent. La chica y su acompañante, un hombre identificado como Omar Allen, consiguieron salir ilesos, pero el coche parecía estar a punto de estallar, por lo que tuvieron que alejarse rápidamente. Azra entró en pánico y trepó una barrera de contención con el propósito de cruzar al otro lado de la autopista para pedir ayuda. Sin embargo, no se dio cuenta que entre las dos calzadas, había una caída de más de 10 metros y se precipitó al vacío. Cuando los paramédicos llegaron al lugar, la joven agonizaba y no consiguieron estabilizarla. Sería declarada muerta casi una hora más tarde. El incidente fue difundido por varios portales y se solicitó realizar una investigación en torno a las medidas de seguridad del sistema de carreteras de Kent. Sin embargo, el nombre de Azra Kemal reaparecería un par de años más tarde en todos los noticieros del Reino Unido, por un motivo que ensombreció aún más su ya de por sí fatídica historia. El 23 de junio de 1987, el cadáver de Wendy Nell, una chica de 25 años, fue encontrado en el interior de la habitación que rentaba en un suburbio de Wilford Road, en Tondright Wells, Inglaterra. El novio de la víctima, identificado como Ian Pless, afirmó que aquella mañana pasó a visitarla, pero como ésta no le abría la puerta, se preocupó y decidió colarse por una de las ventanas, descubriendo el cuerpo de su pareja desnudo sobre la cama. La joven había sido golpeada en la cabeza con un objeto contundente en repetidas ocasiones y estrangulada hasta la muerte. No mostraba ninguna herida defensiva y el dormitorio estaba relativamente ordenado, por lo que se llegó a la conclusión que el intruso la atacó mientras estaba dormida. Las señales de agresión sexual eran evidentes, sin embargo la distribución de las manchas de sangre que había sobre las sábanas de la cama, de inmediato llamó la atención de los detectives. Era como si el asesino hubiese cambiado de posición el cuerpo varias veces mientras abusaba de él. La autopsia reveló que había restos de semen en la vagina, el recto y la boca del cadáver, y era probable que las penetraciones se hubiesen realizado post-mortem. Las únicas pistas halladas en la escena eran una huella dactilar ensangrentada y casi irreconocible en la superficie de una bolsa de compras, además de una pisada sobre el puño de una blusa de la víctima. Wendy había pasado la noche anterior con la familia de su novio, y este fue a dejarla a Wilford Road en su motocicleta cerca de las 23 horas. Aunque la joven compartía el piso con otros nueve inquilinos, ninguno escuchó ni vio nada sospechoso. El crimen alertó de inmediato a la comunidad de Tom Ridge Wells, sobre todo cuando varias mujeres de la zona afirmaron haber visto a un sujeto que las espiaba a través de las ventanas. Aunque se pudo realizar un retrato hablado del sospechoso, las descripciones resultaron contradictorias y la investigación no prosperó. Casi seis meses más tarde, el 15 de diciembre de ese mismo año, el cuerpo descompuesto de una joven de 20 años, identificada como Carolyn Price, fue encontrado por un granjero en el interior de una zanja de drenaje en Romney Marsh. Pierce había desaparecido tres semanas antes, el 24 de noviembre, cuando regresaba a su domicilio en Grosvenor Park, a casi 65 kilómetros del sitio donde fue descubierto el cadáver. Aquella noche, varios vecinos afirmaron haber escuchado los gritos de una mujer, y se asomaron por sus ventanas para ver qué ocurría, pero no consiguieron ver a nadie. Aunque la desaparición de Pierce fue denunciada al día siguiente, la policía no pudo dar con ninguna pista que les ayudara a resolver el caso. La joven había sido golpeada varias veces en la cabeza con un objeto contundente, y tenía marcas de estrangulamiento en el cuello. Se encontraba en posición fetal, desnuda de la cintura hacia arriba, y aunque le faltaba la ropa interior, llevaba puestas un par de medias, desde donde los forenses pudieron rescatar restos de semen, lo que indicaba una supuesta agresión sexual. Este nuevo hallazgo inquietó rápidamente a las autoridades, porque si bien el modus operandi no era idéntico al caso de Wendy Nell, los detectives estaban seguros de que se trataba del mismo asesino, principalmente por el perfil de las víctimas y el tipo de lesiones producidas. Ambas chicas trabajaban en Camden Road, vivían en Thundreth Wells, y arrendaban habitaciones individuales, por lo que de inmediato la prensa los bautizó como los asesinatos de los dormitorios. Más de 80 agentes fueron asignados a la investigación, pero los avances fueron nulos. Y aunque se contaba con las muestras de semen halladas en los cadáveres, por aquel entonces no existía una base de datos genética, ni tampoco los adelantos necesarios para identificar al asesino mediante pruebas de ADN. La policía tendría que esperar casi 34 años antes de resolver el caso. La base de datos nacional de ADN del Reino Unido sería creada en 1995, y cuatro años más tarde, los investigadores pudieron obtener un perfil genético del agresor en el caso de Wendy Nell, pero la muestra no arrojó ninguna coincidencia. A partir del siglo XXI, el estudio del ADN experimentó grandes avances en los métodos de secuenciación, lo que a su vez benefició disciplinas tan diversas como la paleontología, la agricultura y por supuesto la medicina forense. Fue gracias a esta herramienta que en el año 2001, el norteamericano Gary Ridgway fue detenido y acusado de ser el responsable de los asesinatos del Río Verde. Un caso emblemático de principio de los años 80, que llevaba décadas sin ser resuelto. La efectividad de las pruebas de ADN impulsó a varios estamentos policiales alrededor del mundo a intentar resolver antiguos casos criminales que habían sido cerrados, con la esperanza de atrapar a los responsables. Recién en el año 2019, los restos de semen hallados en los cuerpos de Wendy Nell y Carolyn Price pudieron ser analizados con estas nuevas herramientas, y no solo se pudo probar que fueron víctimas del mismo asesino, sino que se realizó un perfil genético mucho más fiable. Aunque se pudo probar que el ADN no pertenecía a ningún delincuente sexual que estuviese ingresado en la base de datos nacional, se hallaron casi 90 coincidencias parciales. La información genética de dichos sujetos fue utilizada para un estudio, que finalmente reveló la identidad de un hombre de apellido Faller, el cual parecía tener un ADN extremadamente similar al de las muestras rescatadas en las escenas de los crímenes. Al investigar su familia, descubrieron que tenía un hermano llamado David Faller, de 66 años, el cual vivía bastante cerca del área de los crímenes en 1987. Además, tenía antecedentes penales por una serie de robos que cometió a mediados de los años 70, y por los cuales ni siquiera había sido encarcelado. Las autoridades no dudaron en realizar una orden de detención contra el sospechoso. La mañana del 3 de diciembre del año 2020, la policía se presentó en la casa de David Faller, en la localidad de Hetfield, y lo puso bajo arresto por su presunta participación en los asesinatos de Wendy Nell y Carolyn Price. Y aunque en un principio negó ser el responsable, nuevos exámenes confirmaron que su ADN pertenecía al semen hallado en los dos cadáveres. En vista de las evidencias presentadas en su contra, no tuvo más alternativa que confesar. No solo sus huellas tactilares eran las mismas alas halladas en la escena del crimen de Wendy Nell, sino que tras registrar su vivienda, se consiguieron un par de fotografías familiares de la época, en donde se le veía con un calzado muy particular. Se trataba de unas zapatillas deportivas, Clark's Sport Trek, las cuales poseían una planta que coincidía perfectamente con las marcas ensangrentadas que quedaron impresas en la blusa de la víctima. Se pudo probar que en las fechas de los asesinatos, Faller también frecuentaba Candle Road, la zona donde trabajaban ambas jóvenes. De hecho, entre sus pertenencias, se encontraron un par de boletas de la tienda de revelado de fotos Supa Snaps, y un restaurante llamado Buster Browns, los lugares donde trabajaban respectivamente Wendy Nell y Carolyn Price en 1987. Esto indicaba que posiblemente Faller las había seguido durante días y sabía que vivían solas. El misterioso caso de los asesinatos de los dormitorios, finalmente parecía haber sido resuelto. Sin embargo, tras el allanamiento de la vivienda de David Faller, los investigadores se toparon con una desagradable sorpresa. Por lo visto, Faller guardaba una enorme colección de material pornográfico de corte violento, entre los cuales se incluía la tortura y el abuso de menores de edad, sumando más de 14 millones de imágenes de delitos sexuales en varios CDs y otros dispositivos USB. Pero lo más desconcertante, es que se encontraron cuatro discos duros escondidos detrás de un mueble, en los cuales almacenaba más de 100.000 videos y fotografías, organizadas en carpetas y comprendidas entre los años 2007 y 2020, en donde se le podía ver al interior de una morgue, abusando sexualmente de un mínimo de 102 cadáveres distintos de mujeres y niñas. Las horrendas imágenes dejaron impresionados a los detectives, y de inmediato se dio curso a una nueva investigación. Se pudo averiguar que David Faller trabajó desde 1989 hasta el año 2010 en el área de mantención eléctrica del Hospital Kent y Sussex, y posteriormente en el Hospital de Tunbridge Wells hasta el día de su detención. Como electricista, tenía acceso a todas las instalaciones, incluyendo el depósito de cadáveres. Faller no solo abusaba de los cuerpos, sino que se grababa mientras los violaba, los fotografiaba en poses degradantes, y llevaba un registro de toda la información mortuoria que obtenía de sus brazaletes de identificación, para posteriormente buscar sus perfiles en diversas redes sociales como Facebook e Instagram. Así, no solo guardaba fotografías de sus víctimas muertas, sino también de cuando estaban vivas. Los archivos de video y fotografías evidenciaban que abusó sexualmente de mujeres y niñas en distintos grados de descomposición, fallecidas por causas naturales, suicidio o accidentes, antes e incluso después de que fuesen sometidas a los procedimientos de autopsia. Gracias a todos los datos que el mismo Faller había recopilado, los investigadores pudieron identificar a 78 de los 102 cadáveres registrados en los videos y fotografías. También se descubrió que la menor de las víctimas tenía solo 9 años de edad, mientras que la mayor era una anciana de 100 años. La policía se vio en la obligación de visitar a todos los familiares de aquellas personas que tras fallecer, fueron víctimas de Faller, entre ellas Azra Kemal, la joven turca de 24 años que murió en julio del año 2020. Su historia había conmocionado a toda Gran Bretaña, y cuando su fotografía volvió a aparecer en los noticieros, esta vez como víctima de un necrófilo que abusó de su cadáver estando en la morgue, el impacto fue enorme. Cuando Nevers Kemal, la madre de Azra, fue notificada de la situación, tuvo que ser arrestada, pues cogió un cuchillo y se acercó de manera amenazante a la estación de policía, con intenciones de apuñalar al sospechoso. Se pudo probar que Faller violó el cuerpo de Azra tres veces durante su estancia en el depósito de cadáveres. Posteriormente, la mujer diría en una sentida entrevista, Pasé dos horas en la morgue durmiendo con ella cuando falleció, y eso me dio algún tipo de consuelo. Poco sabía que mi hija había sido violada antes de ese día y por la noche. Entonces, mientras acariciaba el cabello de mi hija y dormía sobre ella, un hombre se había arrastrado por su piel. Y ahí estaba yo, besándola, abrazándola y diciendo mi último adiós. Sonia Mia, fallecida en el año 2018, fue otra de las víctimas de Faller. Amanda, su hija, sería entrevistada por un medio de comunicación inglés, en donde reveló detalles de la terrible experiencia. Estaba en casa de mi padre y algunos oficiales llamaron a la puerta. En realidad, querían hablar con él, pero no sabían que había fallecido recientemente, así que hablaron con nosotros y nos contaron lo que había sucedido. Fue realmente horrible. Es difícil continuar con el proceso de duelo después de escuchar algo así. Me alegro de que mi padre no estuviese aquí para escuchar lo que le pasó a mamá. Quiero justicia para mi madre y todas las demás familias. Este hospital nos ha defraudado y a nuestros familiares también. No tuvieron el respeto que se merecían. Solo espero que podamos asegurarnos de que esto nunca más vuelva a ocurrir. El caso desató indignación a nivel nacional y David Faller no solo recibió el apodo del asesino de los dormitorios, sino también el del monstruo de la morgue. El secretario de salud de Inglaterra anunció una investigación pública, pues la policía dejó bastante claro que era muy probable que Faller hubiese profanado muchos otros cuerpos de mujeres y niñas, y que la cifra real podía dispararse al doble e incluso al triple. Se trataba de un depredador y necrófilo insaciable, que solo dos días antes de ser detenido, había cometido la última violación de un cadáver en la morgue del hospital de Townbridge Wells, la cual registró con la cámara de su celular. No se sabe prácticamente nada de la infancia de David Faller, aunque aparentemente desde muy pequeño, demostró un enfermizo interés por realizar robos y hurtos, además de fisgonear en la casa de sus vecinos. Quienes lo conocieron, afirmaron que parecía ser un sujeto educado y que solía tener relativo éxito con las mujeres. Se casó en tres ocasiones e incluso mantuvo romances con un par de enfermeras en los mismos hospitales donde cometió los crímenes. Una de sus exparejas lo describió como un hombre tranquilo, sano, amante del ciclismo y la naturaleza. De hecho afirmó que jamás se enfadaba y que nunca notó un comportamiento anormal o preferencias desviadas en lo relativo al sexo. Faller fue incapaz de explicar sus motivaciones y se limitó a reconocer los hechos en vista de toda la evidencia que tenían en su contra. Aún así, existen algunos detalles que podrían ayudar a definir algunos rasgos de su personalidad. Al igual que otros asesinos en serie como Ted Bundy, Richard Ramírez o Robert Knapper, David Faller alimentaba sus fantasías pervertidas siguiendo y espiando a mujeres por las ventanas. Cuando finalmente asesinó a dos de ellas, posiblemente descubrió que disfrutaba mucho más manteniendo sexo con cuerpos inertes. Ya sea por cobardía, comodidad o por lo engorroso que puede resultar cometer un asesinato, habría decidido buscar empleo en un hospital para tener acceso a los depósitos de cadáveres y así saciar sus impulsos necrófilos. Faller no solo tuvo acceso completo a las morgues de los hospitales donde trabajaba, sino que sabía los horarios de entrada y salida de los doctores y el personal del aseo, y conocía todos los puntos ciegos y lugares libres de cámaras de seguridad de los establecimientos, para cometer los abusos sin que nadie lo descubriera. La practicidad de su pensamiento, sumado al hecho de grabar, fotografiar y conseguir toda la información posible de sus víctimas en redes sociales, revela una necesidad de ejercer un control absoluto sobre ellas, y al mismo tiempo delata el actuar de una personalidad obsesiva y psicopática. A finales del año 2021, David Faller finalmente fue encontrado culpable de 51 delitos relacionados a los abusos de los 78 cadáveres identificados en las grabaciones, además de los asesinatos de Wendy Nell y Carolyn Price en 1987, y condenado a cadena perpetua. En diciembre del año 2022, Faller aceptó 12 cargos más por abuso sexual de cadáveres, y otros 4 cargos por posesión de pornografía extrema, por lo cual recibiría otros 4 años de prisión adicionales. El superintendente de detectives, Ivan Beasley, de la policía de Kent, dijo, Nuestra prioridad absoluta desde el primer día, ha sido garantizar la justicia para cada una de las víctimas de los delitos sistemáticos y depravados de Faller. La sentencia de hoy significará poco para este individuo abominable, quien a lo largo de nuestra investigación no ha demostrado remordimiento, y solo una capacidad de autocompasión. Sus crímenes han provocado un sufrimiento inconmensurable, y un trauma inconcebible en la vida de cientos de hijas, hijos, padres, y otros seres queridos de todos aquellos de los que abusó. Actualmente el caso sigue en desarrollo, y se ha conseguido identificar a 81 de los 102 cadáveres profanados por David Faller, aunque esto se reduce solo a los que él mismo registró en imágenes, y sobre los cuales existen pruebas concretas. En noviembre del año 2021, se habilitó una línea telefónica directa, para todas aquellas familias que sospechan que los cuerpos de sus seres queridos, pudieron ser abusados por Faller, mientras se encontraban en las morgues de los hospitales de Kent y Sussex, y Tambritt Wells, entre 1987. Y el año 2020. Según la policía británica, la cifra final de víctimas, podrían ser incluso miles. David Faller no solo consiguió evadir a las autoridades durante más de tres décadas, después de asesinar a Wendy Nell y Carolyn Price en 1987, sino que ocultaba secretos repugnantes, sin despertar la más mínima sospecha. Resulta interesante analizar otros aspectos de sus enfermizas preferencias. Si bien se fotografiaba y filmaba a sí mismo teniendo sexo con cadáveres, también coleccionaba material de violencia explícita, que refleja un claro interés por estas prácticas. Durante el juicio, se reveló que muchas de sus búsquedas en internet eran justamente de videos de tortura y asesinato, lo que hizo pensar a los psicólogos que Faller era un sádico que nunca estuvo realmente satisfecho practicando solo necrofilia, y que quizá había matado a otras mujeres. La policía ha intentado vincularlo a otros dos crímenes cometidos en 1980 y 1986, pero la falta de pruebas ha impedido avances significativos en la investigación. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link se encuentra en la descripción. También podrás encontrar el enlace para comprar mi libro Monstruos Humanos, en donde ahondo en el tema de los asesinos en serie. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!